hola amigos de youtube como están les saluda william fuentes de william network estamos de regreso con un nuevo vídeo en este caso es un vídeo muy corto ya que ha ocurrido un problema con uno de mis discos duros y quería explicarles cómo se corrige este error y miren vamos directo al grano la estructura del disco está dañada o es ilegible no se puede tener acceso acá o sea es la unidad del disco está en el comando acá ya mira cerramos todo nos vamos a inicio escribimos ejecutar y una vez que nos sale ejecutar le damos clic ahí escribimos ahí cmd entramos a cmd ojo tienen que acceder a cmd por medio del comando ejecutar si no lo hacen así es muy probable que no les funcione entonces después de eso escriben nuestra ch k dsk espacio k dos puntos es las f que es de la unidad en este caso ustedes pueden ser ds k dos puntos es la unidad en este caso ya los comandos son mira los comandos son estos se perdon desde ch ya escriben ustedes ch k ch k dsk espacio k que es la unidad en este caso ustedes puede ser de puede ser efe o sea lo que sea dos puntos espacio otra vez es la f ya una vez eso le dan enter efe ahí ven como ven examen de la estructura básica del sistema de archivos miren empieza a a corregir todos los errores del disco duro o usb que tengan dañada y con esto ya podrán utilizar su disco o memoria usb al 100% esto suele ocurrir cuando a veces no extraes el disco de manera correcta o conectas en algunos ordenadores que no tengan protección para discos digamos como antivirus entonces suele ocurrirse conflictos al momento de la lectura del disco o a veces este lo retiras cuando se está dando algún proceso de repente enviando un archivo alguna otra cosa ya entonces dice mira ya se puede acceder al disco se dan cuenta miren automáticamente mi disco se abrió acá ya está ya está ya tengo acceso se dan cuenta con estos comandos no se olviden y cuáles son los comandos acá se eche el c h k acá se me había fallado c h k d s k espacio k en este caso acaban a poner ustedes el nombre la letra del disco de la unidad de disco acá ponen dos puntos después hacen otro espacio y slash efe tan enter y tengan por solucionados sin disco duro o unidad usb bueno amigos eso sería todo por el día de hoy muchas gracias por seguirme chao y y y y